Hola, soy Marcelo Perea, pianista santiagueño, quiero mandar un saludo muy grande para el Día del Músico a todos los santiagueños y bueno, a todo el país a través de Cultura Santiago del Estero. Y pensé regalarles un fragmento de mi ángel de Chacarera, El Grito. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande.